...de la Constitución que nosotros elaboramos. Sin Jaime Guzmán, el proyecto político de la dictadura hubiera sido tal vez otro, porque fue Jaime Guzmán, y me leí también en el archivo de la Fundación Jaime Guzmán, me leí todas sus columnas de prensa en la dictadura, que son centenares, él era quien trataba la pauta del régimen, tanto en la prensa como en la pauta a larga distancia. La declaración de principios de marzo de 1974, el trabajo de la Comisión Constitucional, la nueva Constitución, Chacarillas, el discurso de Chacarillas del año 67, apuntan a lo que Jaime Guzmán entendía que debía ser el futuro, un proyecto político que impidiera que volviera a pasar, que hubiera un gobierno como el de Salvador Allende, y que permitiera que la derecha y las Fuerzas Armadas tutelaran la política en Chile. Pensemos que Jaime Guzmán se da cuenta de una cosa muy interesante, muere Franco en España en el año 75, Pinochet va al funeral, y en dos años el franquismo es desmantelado en España. Tú lo cuentas acá. Ellos se dan cuenta de eso, y intentan, con los amarres, intentarán y con una Constitución, obviamente, autoritaria y antidemocrática, constreñir la acción política en Chile. Y hay ciertas cosas que queremos que no avance. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la Presidenta Bachelet al terminar su verido. Pues nosotros tenemos una camisa de fuerza llamada la Constitución Política del Estado, que por lo más hay grabaciones. Jaime Guzmán, su autor intelectual, decía, voy a hacer esto para que nada pueda cambiar. Bueno, pero el mundo evoluciona. Si nada puede cambiar, tú te quedas atrás. Es casi por definición. Y cuando todavía la cosa tenía vuelo, yo fui Ministro de Hacienda del Hago, no parecías topar con ese problema. Pero cuando ya comenzó a tener menos vuelo, y me tocó ser Ministro la Presidenta Bachelet, tú realmente te topabas con una muralla para donde fueras. Tratabas de cambiar la educación, la Constitución. Tratabas de cambiar la salud, la Constitución. Tratabas de cambiar el CERNAC para que los abusos se limitaran, la Constitución. Tratabas de cambiar las superintendencias para evitar los abusos, la Constitución. O sea, es una camisa de fuerza. Realmente es una cuestión que te ahoga. Tú no puedes cambiar el contrato social. No podemos redirigir el país hacia el futuro si no cambiamos la Constitución. Y te podría dar cientos de ejemplos.